Estamos conversando con el Fiscal Supremo del Ministerio Público, Tomás Alarino Gález Villegas, sobre el delito de lavado de activos en la legislación nacional. Doctor, en el bloque anterior habíamos estado conversando sobre el delito fuente, sobre la existencia del supuesto delito fuente. Doctor, con la explicación que usted nos ha brindado, sería posible asumir que Juan Pérez fue procesado por el delito de narcotráfico y en ese proceso fue declarado absuelto, pero sin embargo luego la Fiscalía lo investiga por el delito de lavado de activos y llega esta investigación a un juicio en el Poder Judicial, en el cual sería posible que el sistema de administración de justicia condene a Juan Pérez por el delito de lavado de activos, aun cuando hubiese sido absuelto por el delito de narcotráfico en otro proceso? Sí es posible. Es un poco difícil, pero sí es posible. Un ejemplo te voy a dar. Un caso que se vio en la Fiscalía, en donde se detectó un patrimonio, no recuerdo bien si era por 10 millones o 20 millones de dólares, en bienes incautados, hoteles, vehículos, inmuebles, etc. Este señor fue procesado dos veces, las dos veces fue absuelto. Pero cuando intervienen a sus bienes, simplemente él no daba ninguna explicación sobre el origen y más bien sus explicaciones eran inverosímiles, eran infantiles. Entonces la Fiscalía siguió investigando, Poder Judicial siguió investigando y determinó, llegó a determinar que este señor había sido efectivamente procesado dos veces, absuelto. Su papá fue condenado varias veces por tráfico ilícito de drogas. Su hermano cayó con una camionada de insumos químicos en las selvas, fiscalizados naturalmente, y estaba registrado por la DEA como un narcotraficante. Todos esos indicios estaban debidamente acreditados, pero fue absuelto de tráfico ilícito de drogas. Entonces, ante los 20 millones de dólares en bienes cuyo origen no explicaba de ninguna manera, al final la Fiscalía sacó la conclusión de que esos 20 millones de dólares estarían vinculados a la actividad criminal de narcotráfico, no a un delito específico cometido en tal fecha por tal persona. No, sino a la actividad criminal de narcotráfico en general, toda vez que pertenecía a una familia dedicada a esa actividad desde muchísimos años antes. Entonces, manejando un criterio en ese sentido, sí es posible condenar por lavado de activos aun cuando haya sido absuelto por un delito específico. Porque puede provenir de otro delito vinculado al delito que fue investigado, pero que aun cuando habían indicios de su participación en ese delito, no fueron suficientes para condenarlos por tráfico ilícito de drogas en este caso. Pero estos indicios, sumados a la falta de una explicación razonable del origen de los bienes, vinculan a esos bienes a la actividad criminal previa y en consecuencia tendrían origen delictivo. Ahora, ¿qué pasa cuando la argumentación de los abogados de la defensa, como ha venido sosteniendo de manera uniforme y permanente, por ejemplo, la defensa técnica de la ex primera dama de la Nación Nadine Heredia, que al no existir delito fuente probado, por lo tanto no hay delito de activos? Esa es la tesis en la cual se han centrado, se han posicionado y no se mueve. ¿Qué pasa con esos argumentos? ¿Son simplemente desechados, no considerados, o se tienen cierta referencia al momento de la investigación en el proceso penal? Lo que pasa es que la ley expresamente determina que para investigar, procesar o sancionar por el delito de lavado de activos, no se requiere que el delito previo haya sido materia de investigación o de condena, de tal suerte que esa no es una exigencia para condenar por lavado de activos. Por lo tanto, el argumento entonces es simplemente desechable. Ese argumento es desechable totalmente. Totalmente. ¿Cuál es el bien jurídico que tutela las diversas figuras del delito de lavado de activos? Nuestra ley de lavado de activos tiene más o menos cinco tipos penales. De ellos, tres son propiamente de lavado de activos y dos son delitos periféricos o complementarios. Los delitos de lavado de activos propiamente protegen el sistema económico específicamente representado por la libre competencia del sistema económico. Y también la administración de justicia en cuanto al evitar que se esclarezcan los hechos y se produzca el de incautación y decomiso de los activos de origen delictivo convierte en ineficaz a la administración de justicia. Entonces, lo que específicamente se protege es la libre competencia y la eficacia de la administración de justicia. Porque es sumamente injusto, además de ilegal, hacerse rico a partir de los elementos obtenidos como consecuencia de una actividad ilícita. Así es. Ahora, sucedía en otros tiempos, felizmente ya no en estos en los que ha evolucionado el proceso penal en el Perú, en los que, digamos, eran procesados algunos sujetos acusados por el delito de tráfico ilícito de drogas y eventualmente eran condenados y sancionados. Y luego venía la imposición del pago de la reparación civil, reparación civil que nunca se cobraba porque, digamos, no hay un órgano ejecutor en el Poder Judicial y nadie se encargaba de hacer la cobranza. Entonces, casi era una inversión para el delincuente, como sucedía también en los delitos de peculado con ciertos funcionarios públicos. Se apoderaban ilícitamente de los recursos, de los bienes del Estado. Se iban a la cárcel dos, tres años, pedían sus beneficios penitenciarios y luego salían y seguían gozando de los bienes que tenían. Hubo el famoso caso CLAE, recordará usted, donde algo similar sucedió. Pero hoy día, con la figura del delito de lavado de activos, existen estas figuras también del decomiso, la incautación de bienes que aseguran precisamente de que ya no suceda esto. Es decir, que el delincuente o el supuesto presunto delincuente que eventualmente pueda ser absuelto o condenado luego no tenga ninguna posibilidad de usufructuar esos bienes delictivos. ¿Es así, doctor? Efectivamente. Lo que pasa es que antes, y todavía ahora, hasta ahora, la investigación penal está orientada específicamente a acreditar la responsabilidad penal del imputado e imponerle la pena privativa de libertad. Y ahí prácticamente termina su función. Sabemos que un criterio así ha fracasado totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ha hecho la legislación? Porque las normas existen. Ha buscado imponer consecuencias patrimoniales a la gente del delito. Una de ellas es precisamente el decomiso. A través del decomiso se persigue el producto del delito para incautarlo en primer lugar y luego decomisarlo. Para privarlo de los beneficios económicos del delito, primero. Segundo, se lo obliga a reparar el daño causado. Y esa reparación se hace con bienes propios, con bienes de su propiedad, lícitamente obtenidos. No con el producto del delito, porque el producto del delito se incauta y luego se decomisa. La reparación civil lo paga con sus bienes. Y también la imposición de la pena de multa, que también tiene que pagarlo con sus bienes. Y eventualmente se tiene que imponer la condena de las costas. Eso que todavía no se está haciendo, pero que está debidamente determinado en el Código Procesal Penal y otras normas. Entonces, para que el sistema penal, los procesos penales, logren finalmente un efecto preventivo, se tiene que pensar en las consecuencias patrimoniales. Y para esto, porque si se establece la pena de multa, al final no hay cómo cobrarlo. ¿Qué tiene que hacerse? Para garantizar el pago de estas consecuencias o la concreción de estas consecuencias, se tiene que justamente imponer las medidas cautelares correspondientes. Para garantizar la pena de multa, así como la reparación civil, existe la figura del embargo. O sea, una vez que se inicia el proceso y hay elementos de pruebas suficientes, se tiene que pedir el embargo para garantizar la pena de multa y la reparación civil. Cosa que lamentablemente no se está haciendo. Y naturalmente, perseguir el producto del delito para decomisarlo. Y eventualmente también los jueces y los fiscales tienen que solicitar la imposición de las costas procesales. Solo si encarecemos el costo del delito, podemos prevenirlo. Si no siempre va a haber un estímulo para que los agentes cometan delitos. Y justamente, ¿cómo encarecemos? Privándole del producto del delito y además privándole de su patrimonio para el pago de la multa, la reparación civil y las costas procesales. Ya. Ahora, usted ha tocado un tema importantísimo, que no solamente radica en la persecución y sanción del delito, sino también la prevención. Y a efectos de la prevención de los delitos de lavado de activos, han surgido también algunos elementos o figuras en la legislación nacional que han sido importadas de otras experiencias en el mundo, como Estados Unidos y Europa, ¿no? Me estoy refiriendo a la introducción de la figura del compliance, el oficial de cumplimiento, que es una especie de órgano de control institucional dentro de la empresa. Y luego la existencia de la unidad de inteligencia financiera, UIF. ¿Cuál es la labor de estos entes? Eso también hay que entenderlo en un contexto. ¿Por qué? Porque si solo las autoridades se comprometen a luchar contra este flagelo, no lo van a lograr. Y efectivamente no lo están haciendo. Entonces hay que comprometer en la investigación y sanción de este delito a toda la sociedad y particularmente a los agentes económicos. Por eso es que a determinadas personas y a las empresas se les ha impuesto el deber, en primer lugar, de implementar medidas de prevención al interior de sus instituciones, de sus empresas. Y en segundo lugar, a reportar cualquier actividad sospechosa a la autoridad competente. En primer lugar, a la unidad de inteligencia financiera y luego al ministerio público. Odebrecht tendría entonces su oficial de cumplimiento. Tendría que tener, según una empresa, claro. Ha debido tenerla. Ha debido tenerla. O por lo menos ha tenido que tener ahí una, la implementación de mecanismos de prevención. Entonces mira, si la sociedad, si los agentes económicos están comprometidos en la lucha contra el lavado de activos, recién se puede prevenir realmente, recién se puede sancionar. Y en este caso, el compliance, el reporte de las operaciones sospechosas, son parte de la contribución de la sociedad, de los agentes económicos, a la investigación y sanción de este delito. Muy bien. Bueno, es un tema francamente muy interesante, pero lamentablemente ya el tiempo nos ha ganado. Antes de despedir al doctor Tomás Galvez, queremos hacer referencia que va a presentar su libro titulado medidas de coerción personales y reales en el proceso penal el próximo martes 13 de junio a las 6 de la tarde en la Escuela del Ministerio Público, ubicado en el piso 11 de la sede central, en la cuadra 5 de la avenida Abancay. Y el libro va a ser presentado por importantes juristas como el doctor José Antonio Carollón, Pablo Talavera Elguera, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el fiscal Walter Delgado Tobar. Así que esperamos que puedan asistir a esta importante presentación del libro. Doctor Tomás Galvez, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy en referente jurídico. Vamos a volver a convocarlo para poder ampliar muchísimo más estos temas. Perfecto, muchas gracias y los esperamos el 13 de junio a las 6 de la tarde en la Escuela del Ministerio Público. Magnífico. Bueno, regresamos entonces después de esta pausa comercial.